¡Aquí, a ver! ¡Aquí, a ver! ¡No puedo evitar que se acercie por un segundo lado, ¿verdad? Por eso conseguí una vete hoy para poderlas Ah, ok, ok Sí, sí, sí. Pero de todos modos siempre con plan de tierra le conviene más, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Eh, mirá! Yo creo que la antena me quedó demasiado bien ...a ver evidentemente estos tipos no me van a escuchar pero yo estoy escuchando impecable hola 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 perinola por ahí a la otra localidad se va a poner un poco más de señal por acá acá está por el que pone Sergio como se llama aquí que son los que mueven el smith a ese nivel entre 9, 9 más 10, 9 más 20 creo que pone 9, 25, 9, 30 pero lo tengo más cerca y esto tipo